Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Hoy les traigo la canción de Aleluya de Shrek. Y bueno, antes de comenzar con esta canción, les quiero agradecerles a todos, a todos, de verdad, sus comentarios, sus peticiones y, sobre todo, que sigan el canal. La verdad, me alegra bastante y muchísimas gracias. Espero que sigan siendo fieles. Yo también seré fiel subiéndoles tutoriales. Y pues vamos a comenzar con esta canción que está muy bonita. Y bueno, no va a ser muy largo el tutorial porque la canción se repite varias veces, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahorita se repite en toda la canción y no hay ninguna variación, ¿ok? Así que pues, no hay nada de que, oye, no, no, tocaste esta parte. No, 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 no. Todo lo que toqué se vuelve a repetir, ¿ok? No tiene mucho chiste. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Que ya saben, pues la voy a tocar con las más manos para que la aprecien bien. Aquí vamos. Ok. Esa sería la primera parte. Vamos a iniciar. Vamos a repetirle otra vez. Ok. Esa sería la primera parte. Ahora pasamos a la segunda parte. ¿Cómo vamos a pasar? Vamos a pasar bajando, tocando sí y bajando a la, ¿ok? Ok. Entonces, ya con esta inclusión que hice ahorita del sí, vamos a hacer lo siguiente. Ok. Ok. Pasamos a la segunda parte, que sería así. Ok. Fíjense bien. Ok. Va otra vez. Empezamos con el La. Bueno, con el La y Mi juntos, ¿ok? Y volvemos a regresado. De la misma forma, el sí pasaría a do, ¿ok? Entonces, ya con las dos partes juntas, quedaría así. Ahí me equivoqué en la sincronización. Vamos a iniciarlo otra vez. Ahí va. Al principio sí van a batallar con esto de la, con este paso, pero se tienen que ir a, tienen que encontrar la manera, ¿ok? Es el sentido ahí que les va a decir que ya pasan acá. ¿Ok? Entonces quedaría así. Ok. Así quedaría. Y bueno, este, como les decía, es el sentido. Bueno. Empezaríamos ahí mismo con el verso. Ok. Bien. Vamos a esa parte. Vamos a tocar do. Ok. Y ahí mismo vamos a pasarnos a sol. Pero fíjense bien. Ok. Vamos a tocar mi, fa, sol. ¿Ok? Entonces es do. Y arpegiamos sol. Ok. Ahí va otra vez. Do. Bien. Ahora volvemos otra vez a do. Bien. Bien. Ahí en esa parte vamos a tocar do. Y después fa, sol. ¿Ok? Ok. Estas las pueden tocar así o los pueden arpegiar para que se haga más rico, ¿ok? Y luego pasamos a la menor. Ok. Luego, luego de pasar a la menor, pasamos a lo que viene siendo fa. Después pasamos a la menor. Después pasamos a sol. Mi menor. Y después aleluya. La menor. Y después fa. Aleluya. Aleluya. Y ahí nos estamos. Fa otra vez. Y acá vamos en fa. Después pasamos a acá a do. Aleluya. Ok. Aquí pasamos a... Nos quedamos en do. Aleluya. Sol. Y otra vez do. Y después tocamos solo otra vez. Ok. Y después se repite. ¡Gracias! y bueno, pues espero que les haya gustado como les dije, todo lo que les enseñé se repite una y otra vez como ya lo podían apreciar y bueno, pues espero que les haya gustado si les gustó y les ayudó mucho una manita arriba y nos vemos hasta el próximo video